Este tema va dedicado para vos, hijo mío. Me gusta mirarte y conversar contigo, inventar palabras que borren las horas. Que de ti me aleja sentirte mi amigo, me gusta mirarte y leer en tus ojos. Si es que hay la tristeza que te da una pena, que nubla tu rostro de mirada buena. Y si la alegría brilla en tu mirada, sentirme dichoso y mirando al cielo. Dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por oír mi ruego. Me gusta que sepas que te necesito. Como cuando niño, tú necesitabas todos mis cuidados, mi calor, mi abrigo. Me gusta mirarte y estoy orgulloso, porque el tiempo quiso brindarme la dicha. De que seas por siempre, mi hijo, mi amigo. Y si la alegría brilla en tu mirada, sentirme dichoso y mirando al cielo. Dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por oír mi ruego. Oh...